Ante la posibilidad de lluvias para el fin de semana y principio de la próxima, personal de servicios públicos primarios hace la limpieza y desasolven alcantarillas, arroyos, guardaganados y canales, para prevenir charcos y desbordamientos. Irma Richer de León, secretaria de Servicios Públicos Primarios, dijo que el personal a su cargo hace la limpieza y mantenimiento conforme a un rol de programación. Sin embargo, señaló que es fundamental que los ciudadanos colaboren en mantener la ciudad limpia. Agregó que en López de Lara y Tamaulipas y López de Lara y Coahuila se hizo la limpieza de acumulación de tierra y desasolven las alcantarillas, rejillas y bocatormentas, debido a que son puntos donde se acumula una gran cantidad de agua cuando llueve. La titular de Servicios Públicos dijo que el tiempo de limpieza en los 28 arroyos y los 17 canales que existen en Nuevo Laredo, tarda alrededor de 10 meses debido a la extensión que presentan algunos.